Hola gente de la comunidad Hoy vamos a hacer un hard reset o borro general En un teléfono marca Alcatel El modelo es el 5059R Para hacer El borrado vamos a presionar El botón de subir volumen Enseguida vamos a presionar El botón de encendido Ambos sin soltar En cuanto encienda Soltamos el botón de encendido Y continuamos presionando el botón de subir volumen Aquí ya podemos soltar el botón Nos va a aparecer este menú Con el botón de bajar volumen Nos vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset Y vamos a tocar botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes Y tocamos botón de encendido Comenzará el formato Una vez que termine nos va a posicionar nuevamente el menú Esta vez vamos a bajar a la palabra Que se llama WIPI Cache Partition Y vamos a tocar botón de encendido Bajamos a la palabra Yes Y tocamos botón de encendido Y listo gente Ya hemos terminado Aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono Oprimiendo el botón de encendido Listo gente Si les fue de utilidad mi video tutorial Les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!